Hola a todos, mi nombre es Luis Villalta, soy gestor e inversionista en bienes raíces, ya en actividad, voy por mi segundo año y quiero agradecer de todo corazón, en especial a Ever Espinoza, a Yamil Espinoza y a todo el equipo Happy Group por hacer realidad este sueño que en un pasado no era tan real, no era tan claro y gracias a las capacitaciones en bienes raíces es que uno ya puede llegar a la conclusión de que en corto tiempo uno va a llegar a tener la tan ansiada libertad financiera de todo corazón otra vez más agradecerles porque en estos cuatro días de capacitación he aprendido bastante a pesar de que ya estoy en la cancha, ya estoy demostrando mis proyectos, ya estoy poniendo en práctica todo lo aprendido en las anteriores capacitaciones, hoy por hoy quiero decir que si uno no invierte en su mente simplemente pues va a dejar escapar muchas oportunidades, como diría Ever, hay dos tipos de personas unas que están preparadas y otras que no, de pronto encuentras tú las oportunidades a cada paso pero sin preparación simplemente no lo vas a poder ver, es por esa razón que te invito mi estimado y querido campeón a que puedas seguir preparándote, entrenándote en cada uno de estos entrenamientos con Ever Espinoza y el equipo Happy Group, muchísimas gracias de todo corazón y éxitos a cada uno de ustedes